el sacerdocio levítico capítulo 18 los sacerdotes levitas toda la tribu de levi no tendrán parte ni heredad con israel comerán de los manjares ofrecidos a llave y de su heredad no tendrá heredad entre sus hermanos llave es su heredad como él le dijo este será el derecho de los sacerdotes sobre el pueblo sobre aquellos que ofrezcan un sacrificio de ganado mayor o de ganado menor se dará al sacerdote la espaldilla las quijadas y el cuajar le darás las primicias de tu trigo de tu mosto y de tu aceite así como las primicias del esquileo de tu ganado menor porque a él le ha elegido llave tu dios de entre todas las tribus para ejercer sus ministerios en el nombre de llave él y sus hijos para siempre si el evita llega de una de tus ciudades de todo israel donde reside y entra porque lo desea con toda su alma en el lugar que elija llave oficiará en el nombre de llave su dios como todos sus hermanos levitas que están allí en presencia de llave comerá una porción igual a la de ellos aparte de lo que obtenga por la venta de su patrimonio los profetas cuando hayas entrado en la tierra que llave tu dios te da no aprenderás a cometer abominaciones como las de esas naciones no ha de haber dentro de ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego que practique la adivinación la astrología la hechicería o la magia ningún encantador ni quien consulte espectros o adivinos ni evocador de muertos porque todo el que hace estas cosas es una abominación para llave tu dios y por causa de estas abominaciones desaloja llave tu dios a esas naciones a tu llegada serás íntegro con llave tu dios porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a astrólogos y adivinos pero a ti llave tu dios no te permite semejante cosa llave tu dios te suscitará del medio de ti de entre tus hermanos un profeta como yo a él escucharás es exactamente lo que tú pediste llave tu dios en el oref el día de la asamblea diciendo no volveré a escuchar la voz de llave mi dios ni veré más ese gran fuego para no morir y llave me dijo a mí bien está lo que han dicho yo le suscitaré de en medio de sus hermanos un profeta semejante a ti pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mande si un hombre no escucha mis palabras las que ese profeta pronuncie en mi nombre yo mismo le pediré cuentas de ello pero si el profeta tiene la presunción de decir en mi nombre una palabra que yo no le he mandado decir o si habla en nombre de otros dioses ese profeta morirá y si dices en tu corazón cómo reconoceremos las palabras que no ha dicho llave si el profeta habla en nombre de llave y no sucede ni se cumple la palabra es que llave no ha dicho tal palabra el profeta lo ha dicho por presunción no le tengas miedo lo ha dicho